¿Quieres aprender a iluminar en exteriores? Ahora tienes disponible de forma totalmente gratuita mi nuevo ebook sobre iluminación. En él te explico mi método de 5 pasos para crear imágenes espectaculares combinando luz ambiente y flash. ¡Descárgalo ya! Hoy os traigo uno de estos vídeos en que explico todo lo que hay detrás de una de mis imágenes. Casi siempre los hago sobre fotos de mi trabajo personal, pero hoy os explico cómo hice una de mis fotos comerciales más icónicas, la de Teddy Rainer para PowerIt. Recuerda que ahora tienes la opción de hacerte miembro del canal por solo 5 euros al mes y acceder a un montón de beneficios. Un curso online gratuito, masterclass en directo, directos de preguntas y respuestas y un montón de cosas más. Hola, soy John Hernández y aquí me tenéis un jueves más con un vídeo sobre iluminación y fotografía. Hoy os voy a contar toda la historia detrás de esta foto que hice para PowerIt. Hace muchos años al principio de mi carrera profesional. No solo os hablaré de cómo hice la foto en sí, sino de cómo conseguí este trabajo y el resto que hice para PowerIt durante 2011. Tras mi etapa como fotógrafo de viaje, que duró casi dos años en Asia, al volver a España empecé a intentar moverme con agencias de fotógrafos. Una de ellas estaba en Inglaterra y un buen día me mandaron un correo de un potencial cliente. Se trataba de una agencia de publicidad de Reino Unido que buscaba un fotógrafo para los steals de una producción en Galicia para PowerIt. Los steals son las imágenes fijas que se hacen aprovechando una producción de vídeo. En este caso se estaban grabando unos anuncios con los atletas patrocinados por PowerIt para la campaña de los Juegos Olímpicos de 2012. En España su atleta era Javier Gómez Noya, uno de los mejores triatletas del mundo. El trabajo era sencillo, querían algunas imágenes de detrás de las escenas del rodaje, para la agencia de publicidad, para su porfolio de trabajos. En principio la idea no era hacer fotos para PowerIt, sino tan solo hacer un reportaje sobre el trabajo de producción de la agencia. Este correo se lo mandaron probablemente a todos los españoles que estábamos en esa agencia, Photographers Direct, que no debíamos ser pocos, pero la principal diferencia y lo que me dio a mí el trabajo fue mucho más sencillo. Muchos sabréis que hablo inglés bastante bien, de hecho hablo inglés con mis hijos, ya que mi mujer es alemana y el inglés es nuestro idioma familiar. Eso me ayudó tremendamente a conseguir este trabajo, ya que en cuanto recibí el correo llamé directamente al contacto de Reino Unido. Me presenté y les comenté que iba a mandar el presupuesto para el trabajo por email de inmediato y que si tenían cualquier duda o querían comentar algo podían llamarme por teléfono cuando quisieran. Esa pequeña conversación de unos pocos minutos hizo que el responsable de la producción viese a alguien implicado y con ganas, así que probablemente todos aquellos que simplemente contestaron al email con sus páginas web o con los presupuestos sin más, quedaron descartados de inmediato. Apenas un día después me llegó el deseado correo de confirmación del trabajo y a las pocas semanas estaba en Pontevedra haciendo la sesión. Una vez llegué al estadio donde estábamos haciendo las fotos, le comenté al responsable que me había llevado un equipo de iluminación portátil por si en algún momento les podía interesar que hiciese alguna foto al atleta más allá de la parte detrás de las escenas que habíamos acordado. Pensé que si conseguía darle algo a la agencia más de valor que un simple reportaje, quizás se fijarían en mí para otro tipo de trabajos. La idea le encantó al encargado y él mismo se aseguró de conseguirme algo de tiempo entre tomas de vídeo para poder hacer algunas fotos más elaboradas de Javier. Durante la comida le pregunté más sobre el proyecto y me contaron que estaban haciendo un vídeo sobre cada atleta en varios países. Javier era el segundo tras un atleta polaco. Lo siguiente era hacer fotos en París, Turín y Oslo con otros atletas. En ese momento se me encendió la bombilla y fui a por todas. Le pregunté si tenían fotógrafos para los otros países y me dijeron que no, que era un coñazo porque cada país tenían que buscar a alguien y que además el de Polonia había sido muy malo. Sinceramente me lo pusieron en bandeja, les propuse hacer yo todas las sesiones y que además les podía hacer un mejor precio si me daban los otros tres trabajos. Al fin y al cabo volar a Galicia me costó casi lo mismo que me costaría volar a Turín o a París y a mí me interesaba entrar a trabajar con ellos cuanto más mejor. El responsable me dijo que lo valoraría con la agencia, pero que le gustaba la idea, porque así todas las fotos serían homogéneas y yo estaría más integrado con el equipo de vídeo para no pisarnos. Ese año realicé todas las fotos del proyecto de Powerade en Europa. Las imágenes se usaron en multitud de notas de prensa por todos los países, así como en su página web, redes y además se creó un PDF descargable con un programa de ejercicios ilustrado con esas imágenes. Creo que lo que más hizo que ganase el trabajo fue ponérselo fácil a la agencia y el entregar unos retratos de valor que el cliente no esperaba. De hecho, curiosamente, en el briefing de París ya aparecía un tiempo dedicado para John's Portraits, es decir, que habían puesto en el cuadrante tiempo para esas fotos que en principio no estaban previstas. El caso de París fue más complicado. La primera vez que trabajé con Teddy fue en un gimnasio de un barrio muy humilde. La campaña iba de que Teddy aparecía disfrazado haciéndose pasar por un periodista y que entrevistaba a la gente que estaba entrenando en el gimnasio. En medio de la entrevista, cuando le contaban con qué tenían dificultades, Teddy se quitaba el disfraz y decía algo como, creo que te puedo ayudar con eso. Pensar que Teddy Rainer es muy famoso en Francia y todo el mundo le conoce como aquí conocemos a Messi o a Ronaldo, así que la cara de los que estaban entrenando era digna de ver. El vídeo en sí y las fotos de los ejercicios no tenían nada de interesante, pero mis retratos eran otra cosa. Tenía que hacer algo impresionante para la agencia, de cara a que me diesen otros trabajos en el futuro. Para añadir presión a esta sesión vino la directora de marketing de Coca-Cola a Europa, que en esa época era francesa y estaba supervisando las fotos en todo momento. Mi especialidad era el trabajo en exteriores, nunca había tenido un estudio y dependía mucho del entorno en mis retratos. El gimnasio no podía ser peor localización, era todo verde con apenas 2 metros de altura y no tenía ninguna zona atractiva. Cuando me tocó hacer los retratos pensé en qué podía hacer, se me ocurrió que si el fondo era horrible lo mejor sería eliminarlo. Esta foto de Teddy, que Powerade aún sigue usando, fue hecha sin fondo negro, simplemente usando algo que hacía poco que había empezado a manejar, la ley inversa al cuadrado. Pensé que si podía poner a Teddy lo suficientemente lejos del fondo y con las luces muy pegadas, debería conseguir un fondo negro sin mucho problema. Además, tenía pensado acercarle mucho a las luces igualmente para conseguir un buen contraste que siempre viene bien en las fotos de fitness. En esta época estaba probando un nuevo esquema de iluminación, poner solo dos stripbox sin ninguna luz principal aparente, y me había gustado como quedaban algunas pruebas que había hecho, así que decidí jugármela con ese esquema. El resultado es fantástico, contraste, carácter, a la vez que una luz volumétrica que aporta ese look producido a la imagen. Sin duda la imagen fue todo un éxito y sigue siendo una de las imágenes más importantes en mi porfolio comercial. El proyecto siguió y pasé por Turín y Oslo, pero mejor aún, al año siguiente me dieron otros trabajos para Powerade y después algunos para Samsung y otras marcas con las que he seguido trabajando a lo largo de los años. No puedo evitar pensar que mucha parte de mi carrera como fotógrafo comercial se la debo a esta foto de Teddy Rainer, o incluso a esa llamada telefónica que me dio el primer trabajo con ellos. Es importante entender que aunque seamos fotógrafos la mayor parte de nuestro trabajo no es hacer fotos, sino que en gran parte es mantener clientes, hacer clientes nuevos, responder emails, comidas, llamadas y un largo etcétera de cosas ya que por muy buenos fotógrafos que seáis, si no os vendéis bien lo tenéis crudo en este mundo. Siempre lo resumo en que mi trabajo no es hacer buenas fotos, sino hacer que mis clientes queden satisfechos. Las buenas fotos las suelo hacer por mí, por mi propio nivel de exigencia, que muchas veces está muy por encima del de mis clientes, pero el cliente muchas veces valora lo fácil que le hagas la vida, el valor añadido que aportes o cómo sea el trato contigo. Espero que esta pequeña historia sobre mi foto y mis inicios os pueda motivar a daros cuenta de que todos empezamos en algún sitio y que a veces, como dice mi madre, las oportunidades pasan volando por encima de ti, pero hay que saltar para cogerlas. Si esperas a que te caigan en los pies, lo tienes complicado. Os voy a dejar por aquí un vídeo antiguo donde explico con más detalle cómo hago el esquema espejo que utilicé en esta foto y si tenéis alguna duda dejar un comentario y lo resolvemos cuanto antes. Nos vemos el próximo jueves con otro vídeo de iluminación y fotografía.